Advierte de nueva cuenta el Instituto de Movilidad de Quintana Roo a taxistas y choferes de unidades del transporte. Aquellos que sean grabados o sorprendidos en agresiones o acciones de participación en estas, se les suspenderá la concesión y se les retirará la licencia para el servicio público. Rodrigo Alcázar Urrutia, director general del Instituto de Movilidad en Quintana Roo, señaló que hasta el momento ya hay 10 concesiones retiradas por esos actos de violencia o bloqueos a vías de comunicación, así que no les temblará la mano para hacerlo de nuevo. Pero ese es un tema que ya es un delito, cuando una persona agrede a otra persona es un delito, no es un tema de movilidad y si obviamente se comprueba que hay un concesionario o un chofer participando, entonces se les suspende la concesión o la licencia. Hasta el momento llevamos 10 concesiones canceladas, ahorita todavía tenemos 64 procesos abiertos. Hay mucha información en redes sociales, pero en el instituto oficiales no hay. Incluso aquí en la ciudad de Chetumal se pusieron retenes de movilidad donde se para el taxi y se le pregunta a la persona si le están cobrando lo justo. Prácticamente en el 100% de las ocasiones la gente no se queja de la tarifa. A la fecha hay otros 64 procedimientos abiertos para analizar el retiro de la concesión y más sanciones a los taxistas. Dijo que las concesiones no son propiedad de las personas, es una concesión que el Estado otorga para el usufructo de las personas y en cualquier momento las pueden retirar por faltas graves.